La bodega Jaume Serra está situada en lo alto de una colina que desciende suavemente hacia el mar Mediterráneo, en Vilanova y la Geltrú. Sus orígenes se remontan a 1647, año en el que se construye el Padruel, una finca amurallada que desde el siglo XVII servía de protección a una antigua masía fortaleza. La cava está rodeada de 125 hectáreas de viñedos. En Jaume Serra descansan 6.000 barricas de roble americano y francés. Además, cuenta con la más puntera tecnología de automatización. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. En Jaume Serra, el cava comienza un largo viaje alrededor del mundo para que los consumidores puedan brindar y celebrar los momentos más especiales de su vida.